Barcelona y Messi regresaron, inmediatamente la ventaja ampliaron. Ese me gustó, ese pudiera ser el título de este video aquí en el Café Deportivo de Beto. De eso se trata este video, de la victoria en el regreso del fútbol en España, la fecha 28, contundente triunfo del Barcelona. Muchas gracias a todos los que son parte del Café Deportivo de Beto. Ah, señores, gracias de todo corazón, ya pasamos los 4.000 suscriptores, eso me llena de alegría. Seguimos creciendo, poco a poco, como el elefante, con pasos lentos pero aplastantes. Así es de lo que se trata este Café Deportivo de Beto. Si no se ha suscrito, aquí a la izquierda, hágalo, active la campana, la famosa campana esa que le deja saber cada vez que pongamos un video nuevo, le envía notificaciones, los lives o los en vivo que estamos haciendo aquí frecuentemente ahora que hemos incluido el Café Deportivo de Beto. Pero bueno, hoy se enfrentaron Barcelona y Mallorca. Los amantes de este deporte, por supuesto, estaban pendientes de cómo le iría al puntero y al mejor jugador del mundo, al que nació en Argentina, Lionel Messi, ¿verdad? Bueno, ninguno de los dos defraudó, ¿usted vio el juego? Les cuento, ninguno de los dos defraudó, ni el Barcelona ni Messi, porque Barcelona le propinó a su rival, como debe ser, un rival pequeño en Mallorca, ¿eh? Barcelona fue a casa del Mallorca y le propinó una paliza, una dobleada, 4 a 0, pam, 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 pam. Eso es lo que usted hace contra los rivales pequeños, como en el boxeo, aquí siempre se los digo. Y Messi, y Messi, por su parte, anotó un gol, el último de los cuatro y repartió par de asistencias. Ahí está, ¿eh? Una buena manera para el cuadro de Quique Setién de regresar al juego después de tantas semanas detenidos por la pandemia. Así que en esta fecha, 28, señores, importante lo que viene este domingo con el Real Madrid, ¿eh? Que se medirá a Leibar con la obligación de ganar, ¿eh? Con la obligación de ganar el equipo de Zinedine Zidane, ya que la ventaja del conjunto culé es ahora de 5 puntos, ¿verdad? En estos momentos, si la memoria no me falla, 61 por 56. Ahí están los 5 puntos. Bueno, metiéndonos en el juego a pocos segundos después del primer minuto de juego, cabezazo del chileno Arturo Vidal, le dio la ventaja tempranera al Barcelona. Después dos buenas paradas del portero. El mejor del mundo, ¿eh? Este que está ahí, ahí no hay discusión. El mejor portero del mundo es el que milita en el Barcelona. Y bueno, a los 37 minutos de esa primera etapa, llegó el segundo gol, puntillazo ahí. Segundo gol que significó el primero de Martin Braithwaite. Estaba muy contento, lo oíamos ahí en la conferencia de prensa después del partido a Braithwaite. Él había prometido que como el Barcelona iba a orillas. Y vaya, comenzó con el pie derecho. Salió de titular. Luis Suárez hoy vino desde la banca. Se esperaba el tridente, es decir, se esperaba Messi, Griezmann y Suárez. Y bueno, sí, salió de titular Messi, salió Griezmann, pero Luis Suárez entró después desde el banco. Y bueno, el gol de Braithwaite, traba una asistencia de Leo, de cabeza. Y bueno, en la segunda etapa, Barcelona, que hizo algunos cambios, entre ellos el ingreso del uruguayo Luis Suárez. Por un momento medía ahí sus energías. Tuvo algunas oportunidades, tuvo sus oportunidades de aumentar la diferencia, pero fue Jordi Alba. Tras otra asistencia de Messi, finalmente lo hizo para poner el partido 3 a 0 después de, como le decía, oportunidades ahí que el Barcelona no pudo concretar de ampliar el marcador. Y bueno, faltando, ese gol llegó faltando 11 minutos y en la penúltima jugada, ya en tiempo de descuento, salió el mejor del planeta, el mejor del mundo, tal vez el mejor de la historia, selló el 4 a 0 definitivo. Así que Messi que también mostró un nuevo look, miren aquí el nuevo look de Messi. Y bueno, ahora tiene 20 goles, líder absoluto en España. Se prefira para ser el pichichi. Sí, porque Karim Benzema, el gato del Madrid, tiene 14 goles. Hoy Messi le va sacando 6 goles de diferencia a Karim Benzema. ¿Qué les parece? El partido, bueno, el partido, por supuesto que todos los amantes de este deporte estábamos pendientes, porque yo lo había dicho durante la semana, señores, la liga realmente se reanuda el sábado. La fecha 28, sí, sí, olvídate del Sevilla y Betis, que ganó el Sevilla 2 por 0 el jueves. No, no, es el sábado con el Barcelona-Mallorca. Y bueno, significaba eso mucho, ¿no? El regreso después del parón por la pandemia en las tribunas, ahí se simuló la presencia de público y todas esas cosas, ¿no? Hasta un intruso, un intruso se metió en el terreno de juego vistiendo la camiseta. Ahí tenemos la foto, la camiseta de Messi de Argentina. Miren la foto del intruso con la intención de llevarse la foto con su ídolo. Este aficionado pudo burlarse de las medidas de seguridad, las cuales, no tengo duda, eso le va a costar una multa al Mallorca. ¿Cómo este aficionado? En un estadio sin público, pudo burlar todas las medidas de seguridad y meterse ahí, arrestado inmediatamente y, por supuesto, ahí vemos cómo se lo llevaban en la foto. Así que, señores, la última presentación de Barcelona había sido hace 98 días en el triunfo como local ante la Real Sociedad por 1 a 0. Precisamente fue Messi de penal el que anotó ese gol en la victoria. 98 días, así que después de 98 días regresa al fútbol en España. Y como dice nuestro amigo Julio Iglesias, la vida sigue igual. Barcelona, más puntero que nunca. Cinco de ventadas sobre Real Madrid. Messi, Pichichi, 20 goles, seis más que Karim Benzema. Nada, la vida sigue igual. Señores, suscríbanse si no lo ha hecho aquí a la izquierda, el café deportivo de Beto. Seguimos creciendo, active la campana, que bueno que tenemos fútbol. Y recuerden que para hablar de deportes hay que ver deportes. Aquí no le queda otra. Oh, y la gorra del Barcelona es simplemente, sí, sí, de verdad, es simplemente un regalo. Me la puse porque tiene que ver con la victoria del cuadro culé. Hasta la próxima.